De mañana, como siempre, como cada día, desde las 7 de la mañana, este programa llega a ustedes para brindarle información, análisis, comentarios y entrevistas. Miren, recientemente la Universidad Autónoma de Santo Domingo Recinto San Francisco de Macorís presentó una feria de tecnología. En esa feria hubo una feria de ciencia realmente, no de tecnología, una feria de ciencia. En esa feria se presentó un prototipo fabricado por estudiantes de la UAS. Eso tiene unas connotaciones científicas y muy específicas. Y con nosotros está la profesora Judith Martínez, que es la tutora de este grupo y con quien vamos a conversar. Buenos días, Judith. Buenos días, maestra. Un placer estar con ustedes. El placer es nuestro. Explícanos qué es esto, para qué sirve, qué cosa es. Bueno, primero presentarte a mis estudiantes, ¿verdad? Sí, se ven todos muy hermosos ahí. Soy su tutora en este proyecto de investigación. Ponen un camarazo ahí a los muchachos. Tenemos a Víctor, a Vladimir, a Yeleni, a Yasmín, a William y a Macio Vélez. Pero vamos a hacer una cosa, mientras tú los mencionas, ellos levantan la mano. Vamos a ver, como si tuviéramos la voz. Sí, vamos a ver. Víctor, Vladimir, Yeleni, Yasmín, William y Macio Vélez. Estudiantes de Biología y Química y están en su primera asignatura de grado. Y este aparato que tienen acá en la mesa es el prototipo. Sí, como muy bien señalabas, hace unas semanas se desarrolló en el recinto de la UAS San Francisco la Feria de Ciencia, Tecnología e Innovación. Estos estudiantes, para poder explicarle a sus compañeros qué tipo de sustancias utilizamos a diario en nuestra casa, diseñaron un aparato de conductividad eléctrica. El aparato hace muchos años que existe. La innovación es el material de que está hecho y la tecnología 3D con que ellos imprimieron ese aparato. Y para, Amado, orientar un poquito, maestra, me va a permitir. El asunto de la conductividad eléctrica tiene que ver con la calidad del suelo, la fertilidad de los suelos, por el contenido de sales que tienen esos suelos en asunto de nutrientes. O sea, este aparato sirve para decirte qué cosa tú puedes sembrar en tu terreno. Es perfecto. Diseñar los cultivos. Diseñar los cultivos por el tipo de suelo. Por el tipo de suelo o también enmendar o mejorar la calidad de ese suelo. ¿Cómo desarrollaron los jóvenes el proyecto? ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntanos, Víctor. Está encendido el micrófono. Te escuchamos, Víctor. Este prototipo lo diseñamos con material de filamento elaborado químicamente de residuos de la cáscara de maíz y de trigo. Tomamos este material buscando todas las conveniencias hacia la carrera y hacia nosotros y hacia los demás estudiantes. Porque es un material que le pudimos dar las perfecciones que se necesitaban. Lo imprimimos en una máquina 3D que trabaja en un intermedio de ancho y largo. Y este material lo pudimos colocar de acuerdo a los cálculos físicos y matemáticos. Sí, el aparato. O sea, aquí hay un encuentro de varias ciencias. Aquí tenemos física, porque es un circuito eléctrico interrumpido que se completa con la sustancia electrolítica o no. También tenemos matemática porque tuvimos que medir los ángulos para que el aparato pudiera estar de pie y pudiera funcionar. Y por supuesto está la química porque es un material hecho de sustancias de basura. El filamento está hecho de basura. Y ellos utilizaron esto porque es un material amigable al medio. Excelente. Es una lámpara, ustedes le ven un montillo arriba. Se puede probar. Él tiene algo más que apuntar. Vamos a ver lo que hace. Él tiene algo más que apuntar, Yejan. No iba a decir algo el joven. Pero también nosotros decidimos utilizar este tipo de material, el filamento, porque también hay más tipos de impresión 3D. Por ejemplo, en 3D, pero en metal. No sería conveniente para nosotros. ¿Por qué? Porque atrae la corriente hacia nosotros, el metal. Y otra cosa sería bastante pesado. Si los metales conducen la electricidad. Sería demasiado pesado para su manejo. Entonces, para que la gente pueda entender de manera más llana. Déjenme una demostración. O sea, ¿cómo funciona Vladimir y la compañera? Vamos a poner a funcionar. Estos son tipos de sustancias químicas con las cuales se pueden identificar los iones presentes en ellas. Las cuales se clasifican en electrolitos fuertes, no electrolitos y electrolitos débil. Mi compañera le dará una demostración sobre ellas. Un electrolito fuerte sería el agua con la sal, químicamente conocido como cloruro de sodio. Que la sal disuelta en agua contiene muchos iones en su estructura. Y por lo tanto, conduce mucha corriente eléctrica. Sí, otra vez pude hacer la demostración. Eso es un electrolito fuerte. Sí, porque contiene sodio. Una sustancia fundida, contiene iones. ¿Por qué enciende la bombilla? Porque contiene muchos iones en su estructura. Muchos iones en su estructura. Se completa el circuito. ¿Cuándo no encendería la bombilla? Cuando sería, cuando es un electrolito. Un no electrolito. Un ejemplo de ello sería el yodo. Vamos a ver. Ahí no enciende. No, no enciende. Porque no hay iones disueltos en la solución. Ok. Y también existen los que son electrolitos débiles. Como es el limón disuelto en agua. Sí. Que enciende, pero con muy poca luz. Porque contiene muy poca electrolito. Apuntar que esas sustancias que los jóvenes están probando son sustancias que manejamos a diario. Agua con sal, agua con azúcar, agua con limón, vinagre. Sí. Son sustancias que a diario están en nuestra casa y no sabemos las propiedades eléctricas que poseen. Maestra, si nosotros probamos el agua del río Jaya con eso, ¿qué le pasa? Se funde. Un desastre. No, no. Bueno, recuerda que solamente podemos probar ahí la dureza del agua. O sea, la presencia de iones y sales disueltas. Es posible que no dé un electrolito fuerte. Sí, es posible. ¿Cómo está? Sí, claro. Por las tantas cosas que tiene. Por las tantas cosas disueltas que tiene. Si hay un electrolito fuerte, 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 si hay un electrolito fuerte. ¿De química o de química? Son estudiantes de química. Veo que hay muchas damas, muchas jóvenes, dos caballeros. ¿Cómo está la carrera, la matrícula de esta área en la universidad? Bueno, en el recinto de San Francisco es donde más estudiantes de esta carrera hay. Ellos están muy motivados a partir de que hace tres años que se está desarrollando la Feria de Ciencias, además de que desarrollamos actividades de promoción de la carrera. Venimos mucho a los medios de comunicación, vamos a los liceos. Y está muy... Maestra. Ok, ¿podría este aparato permitirle a cualquier productor nacional, vamos a decir local, saber si su tierra tiene algún tipo de componente? Y su agua, y el agua... No, claro que sí, claro que sí. A las industrias. Aprovecharlo en la agricultura, ¿verdad? Sí, y en las industrias también es muy útil porque podemos determinar la calidad del agua que se usa en los procesos de producción. Y en asunto agrícola se hacen muchas mezclas, amados y amigos televidentes. Entonces, esas mezclas se hacen en un ambiente líquido, se usa el agua. Si el agua no está en su pH adecuado, si no está adecuada, que sea muy dura o muy ácido... pH que no es el partido. No, 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 no. Es el potencial de hidrógeno que contiene, que permite esas uniones. Entonces, cuando está en esos procesos, los productos simplemente se pueden perder, los recursos, el dinero, todo, porque no hace con eficiencia el trabajo. Dímelo a mí, que sembré una limón. Ese aparatito, ese aparatito, le puede facilitarse para agricultores, para que ellos puedan ser más eficientes en sus labores agrícolas. Aunque hay en el mercado, pero muy caro. Y a veces también asequible. ¿Cómo comercializarlo sería? Bueno, el segundo paso que vamos a hacer, aparte de dar a conocer la tecnología y de ver cómo en la UAS estamos enseñando ciencia de una manera activa, participativa, utilizando la investigación como estrategia. El segundo paso que vamos a hacer es que los jóvenes van a patentar su invención, porque eso es de ellos, eso no es de la universidad. De hecho, ustedes ven que andamos ellos y yo solitos porque como que no nos han dado el apoyo de esos jóvenes. Oye, no todos los días jóvenes de Vistelvalle, del Ciroelillo, de Gecemaní, de Zenobí, están pensando así. Sí, esos jóvenes son de lugares muy vulnerables a la delincuencia y ellos están dedicados a estudiar y a desarrollar ciencia. ¿Qué necesita un apoyo mayor? Necesitamos el apoyo no solo de la academia, sino también de la industria. Vamos a patentizar el prototipo y luego ellos y sus padres les dirán lo que van a hacer, pero lo que sí va a estar al servicio de la ciencia. Para la industria. Porque eso fue el objetivo. Para las industrias, eso significa millones de pesos en agua. Claro, se bañan las calderas, se oxidan. A propósito de que tenemos jóvenes aquí que ya podemos considerar los científicos, existe la posibilidad de que se pueda crear un aparato similar a este, que pudiera determinar, ya no en este caso los electrolitos, sino por ejemplo el nivel de contaminación para consumo humano, que podamos por ejemplo tener una lámpara parecida a esa en la casa y cuando tú compres el agua, la puedas medir a ver si realmente tiene la condición para ser utilizada. No existe este tipo de tecnología. No existe este tipo de tecnología. Tenemos sustancias para medir pH, si son impurezas biológicas ya tendrían otro tipo de tecnología y de análisis, pero ya existen. ¿Sería bueno para comercializar? Porque lo que queremos aclarar es que ellos no han inventado esa tecnología, el aparato existía. Lo que ellos han innovado, el aparato, haciéndolo portable, liviano, más económico, de un material más amigable al entorno y el tipo de tecnología. Ellos imprimieron eso en una máquina como el que está imprimiendo una hoja con palabras. Sí, en 3D. En una impresora 3D. Tomó 9 horas su impresión. El aspecto social que me interesa resaltar aquí, porque ha sido objeto de debate de uno de los comentaristas fanatizados que nosotros tenemos aquí, que piensan que la juventud solamente puede estar mirando reggaetones y que tienen que rendirle culto a babón y a que se yo qué, y que los influencen. Entonces, estos muchachos comen arroz y habichuelas en su casa todos los días. Son jóvenes normales que también oyen a babón y a que se ha querido vender como un paradigma, que los jóvenes lo que tienen que estar en la calle oyendo cosas. Vamos a hacer la preguntita. Yeleni, Yeleni, dile lo que ustedes hacen, Yeleni. Dile al maestro que ustedes hacen. Bueno, nosotros somos estudiantes de biología y química y llevamos todos 10, 11, materia, 9. O sea, tenemos una vida normal que cualquier otro joven. Una pregunta, ¿cuál de ustedes estudió de escuela pública? Todos. Vamos a ver, levátenle la mano, enfóquenlo ahí, muchachos. Todos. Míralo ahí, para los que viven criticando, están en la Universidad de la República Dominicana, todos. Y en la UASA, en nuestro recinto, y en nuestro recinto, UASA San Francisco, pues sería interesante, maestra, si le parece, escuchar a los muchachos en lo que tiene que ver con su carrera o incentivar a otros jóvenes a que continúen por la vía de la preparación. Y más si es en el área de ustedes. Los micrófonos, ¿pueden iniciar contigo? Vamos a ver una motivación a los jóvenes para que estudien ciencia y en especial química. Bueno, lo primero sería que nunca se limiten, que siempre confíen en sí mismos y que lleven siempre una frase que dice, yo puedo, yo quiero y yo soy capaz. Además, de que en los estudios siempre habrán cosas que nos impiden a nosotros llegar lejos, pero nunca se rindan, siempre sigan con su fortaleza hasta lograr lo propuesto. Muy bien. Continuando. También sería bueno que siempre recuerden que el esfuerzo es la clave del éxito, que nunca se den por vencido, ya sea por enfermedad, por ayuda económica, siempre den lo mejor de ellos. Porque el estudio es una preparación que nunca, nunca caerá. Tu preparación siempre sería útil y los conocimientos siempre valdrán su importancia, siempre tendrán su importancia. La carrera también es una motivación que nosotros les damos a ellos porque esto es un ejemplo. Este grupo sería un ejemplo para los estudiantes de biología y química a seguir. Es bueno. Hay algo, maestra, que no se explica con este grupo. La ciencia generalmente ha estado relegada a los hombres, pero aquí veo más químicas que químicos. La carrera está así, hay más mujeres que hombres, sí. Entonces están más motivadas a la ciencia. Al mundo de la ciencia. Es lamentable, maestra, perdón, Francis, que la inversión en investigación en nuestro país es muy pírrica, apenas 374 millones de pesos. Es como 70 centavos dólar por habitante. Así es. ¿Tiene la academia algún plan de salir hacia el exterior en combinación con los empresarios, de hacer investigaciones específicas? Bueno, tendría eso que responderle a la encargada de investigación del recinto, ¿verdad? Lo que sí que desde la escuela de química, aquí en San Francisco, nosotros hemos diseñado una estancia de investigación. O sea, nosotros captamos a esos jóvenes que les vemos el interés, el liderazgo, y hacemos investigaciones con ellos. Nuestra primera investigación fue en relación a la intoxicación que hubo en el liceo Rafael Fernández Domínguez, allá en Madeja. Y esa investigación trajo como consecuencia de que el material con que se van a impermeabilizar los techos ya cambió, porque demostramos que ese material era cancerígeno y que todos los daños a la salud que produce a esos niños, mantener ese material ahí. Estos jóvenes ya pasan a ser parte de esa estancia. Es un laboratorio científico. Tenemos muchas limitaciones en nuestro laboratorio, ¿verdad? Ellos tuvieron toda la inversión que se hizo en ese prototipo, tuvieron ellos que buscar el dinero. Ellos y sus padres. No, sus jóvenes. Ellos y sus padres. Quiero que me abunda un poquito al final, porque mi pregunta en principio que intenté cuando Fulvio intervino era precisamente indagar, porque al inicio de la conversación sentí una muestra de la ausencia de recursos para que la carrera o la materia sea desarrollada en su justa dimensión o como lo has proyectado como maestra o como conductora de este aprendizaje. Así es. Cuando hablaste de 3D, para que la población lo entienda y que ya estamos manejando estas tecnologías de punta, ¿qué es en 3D? 3D son las dimensiones, alto, largo, ancho. Yo imprimo una hoja y solo me sale una dimensión, ¿verdad? Esa. Pero cuando hago 3D puedo tener formas en la impresión. Entonces, el aparato menos el bombillo, claro está. Eso es plástico. Vamos, vamos, vamos a ver. Sí, lo plástico. Me parece una lámpara. Sócrates, permiso. Sócrates, Mercedes. Ahí está Sócrates. Un momentito. Teorizado. Ahí, ahí ya se ve. La parte negra y blanca, ¿verdad? Lo que parece una lámpara, menos el bombillo. Eso fue lo que los jóvenes hicieron en una impresora 3D. Eso salió así completo. Como si fuera una impresión en un papel, pero... Señores, ustedes están escuchando. Eso es parte de... Esto es importante. Pero esa tecnología lo tenemos aquí. No, no. No, los muchachos fueron a hacer eso a Santiago. Exacto, a Santiago. Hay impresora 3D. Hay impresora 3D. En Santiago, pero ese equipo que ellos tienen... Y la pueden adquirir también por Amazon. Ese equipo que ellos tienen puede ser solicitado por Amazon y enviado a través de las redes a esa máquina y va a salir ese... Ese aparato. Sí, ese aparato. ¿Cómo? Yo puedo ver que... Gracias. Es sencillo que a mí me hagan una impresión de una hoja porque es tinta. Sí, pero debemos hacer el esquema, el mapa, porque tiene que tener medidas, formas. Sí, todo, todo, todo. Recuerda que eso tiene una cablería por dentro y eso tiene que estar todo diseñado. Gracias, Judith, por tu presencia, por la información, por traernos esta magnífica innovación. Como decía la profesora, se trata de un aparato que resuelve muchos problemas y que ya lo tenemos de manera asequible porque de otra forma ya es muy costoso. Gracias a ustedes. Y gracias a ese grupo de estudiantes brillantes de la Universidad Autónoma de Latinoamérica. Un aplauso, ese talento. Recinto San Francisco. Sigan adelante, Jorge. Excelente. De mañana. De mañana.